con Voss. Amigos, noticia que sale publicada hoy en Bloomberg, no, en Reuters, perdonad, ha salido a media tarde y anuncia que Voss Alemania reducirá horarios y salarios de sus trabajadores en Alemania. Robert Voss anunció que reducirá las horas y en consecuencia los salarios de 450 empleados en Alemania a partir de la próxima primavera, citando la difícil situación económica de la compañía. Los empleados, cuyos contratos estipulaban que trabajarían entre 38 y 40 horas a la semana, trabajarán sólo 35 horas a la semana a partir del próximo 1 de marzo, dijo la compañía. Varias localidades están afectadas, sobre todo Stuttgart y Gerlingen, indicó este portavoz. En septiembre, el presidente de Voss, Estefan Hartung, Hartung, suena raro, pero vale, hay un chiste con eso, pero no lo voy a hacer. Y menos en directo. Dijo que espera muy poco crecimiento en los mercados de automóviles y vehículos comerciales a nivel mundial este año y el próximo. Se espera que Europa produzca unos pocos millones de automóviles menos de lo previsto hace cinco años, dijo Hartung, en el marco de la feria comercial del IAA Transporte que se produjo este año no en Múnich, sino en Hannover. En octubre, Hartung, que es otro, no Hartung, parece un chiste, dijo al periódico de Tag Spiegel que no puede descartar más recortes de empleos en Alemania, además de los 7.000 que ya ha anunciado. La reducción de horas de trabajo se produce en un momento en el que el sector automóviles que sustenta a la mayoría de la economía de empresas, la economía de Europa, se encuentra sumido en la desesperación. Según dijo, una señal de los problemas, Volkswagen está exigiendo un recorte salarial 10% de la plantilla, etcétera, etcétera. Amigos, caen las empresas alemanas y como consecuencia caen también los proveedores. ¿Se venden menos coches? No, lo que pasa es que los fabricantes europeos cada vez venden menos. ¿Por qué cada vez venden menos los fabricantes europeos? Porque no han electrificado. ¿Dónde están creciendo más? ¿En qué países crecen más? ¿Dónde están electrificados? Y esto es un mensaje que yo os dejé, os dije y os llevo diciendo hace muchos años. Los países que tienen mayor electrificación y fabricación de vehículos o híbridos enchufables o EREP o eléctricos son los países que mantienen el pulso del crecimiento de su industria automóvil. Los que no, como Europa, son los que más están sufriendo. Yo no quiero ser cenizo, pero la realidad es más tozuda de lo que muchas veces queremos darnos cuenta. Y así está siendo. ¿Qué os parece, amigos? Sí, sí, Micalet. Ya sé que una moto de 2,5 combustión no la puedes conducir con el carnet de coche. Pero, tal y como han hecho las homologaciones, la ventaja de las motos eléctricas es que te dan las prestaciones para picos de potencia, aceleraciones, etcétera, etcétera, de una moto de 2,5, ¿vale? ¿Qué es lo que pecan? Yo tenía una moto de 125, pero la tenía aparcada en un garaje en Valencia. Bajaba con el coche de Valencia y cogía la moto para ir por la ciudad. Cuando cambié de casas y demás, yo tendría que coger un tramo de autovía. Con una de 125 te lo piensas. ¿Por qué? Porque no tienes la misma potencia de aceleración para adelantar un vehículo, para salir de una situación comprometida. Entonces, si vas un poco vendido, a 110, 120, es así. Sin embargo, con las eléctricas, las homologaciones se han hecho tan buenas que ese pico de potencia la puedes sacar y acabas teniendo una moto prácticamente más de 2,5. Teniendo en cuenta que Vox tiene solo en la imagen de empleados, para no parecer nada relevante, la verdad. Bueno, me están poniendo las barbas a remojar. ¿Qué desastre lo de Vox? Tiene un mercado grande en conversiones de furgonetas, camiones, si, lo que pasa es que, bueno, les está costando. Es igual que, yo recuerdo un vídeo hace no tanto de un fabricante de discos de frenos y pastillas de frenos en España que se estaba yendo a la quiebra porque es que los vehículos eléctricos me hacen perder dinero. Amigo, los vehículos eléctricos gastan mucho freno. Ya los híbridos gastan menos, los vehículos enchufables menos todavía, y los eléctricos gastan muchísimos menos. Es así. ¡Gracias! ¡Gracias!